¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. Mirad, hoy os traigo un par de elementos que nos van a ayudar a aliviar esas molestias, esos dolores de la zona cervical. Y más a día de hoy, que muchos de vosotros estáis trabajando, estáis teletrabajando y esa posición de sentado crea unas molestias bastante incómodas en la zona cervical. Para esto vamos a utilizar una estrategia muy sencilla y que además os va a ayudar a relajaros también incluso para dormir muy bien. Mucho mejor. Este ladrillo lo podéis sustituir por un brick de leche o por una altura, un libro o dos libros que tenga más o menos unos cuatro dedos. Y esto pues lo podéis conseguir por internet como pelota doble de liberación miofascial. Y lo tendréis bastante baratito, creo que por 8 o 10 euritos encontraréis de estas. Os vais a tumbar en el suelo y vais a hacer lo siguiente, vais a poner la pelota que la tendréis que poner en la espalda más o menos a la altura de mitad de vuestro pecho. De acuerdo, quedará más o menos entre vuestras dos homóplatos, entre las escápulas. Y ahora pues me tumbo, busco exactamente el punto que yo os comento de la mitad del pecho y pondréis esa altura, ese ladrillo en la cabeza. El siguiente paso será el de pensar que vamos simplemente, el ejercicio es el de respirar. Y vamos a respirar solo por la nariz, pero tendremos que poner una mano en la tripa y la otra mano mirando hacia el cielo para relajar el pectoral y relajar la musculatura del cuello. Y ahora lo que vamos a hacer será cerrar los ojos y coger aire por la nariz, como decía. Y cuando cojo aire voy a pensar en levantar mi mano. Y cuando soplo, soplo por la nariz también y pienso que la mano baja. Poco a poco tendremos que intentar que no tenga la necesidad de coger toda la capacidad pulmonar de la que dispongo. Porque se trata de coger hasta un 60% como mucho de capacidad pulmonar de aire. De acuerdo, vamos a coger hasta un 60% y eso sí, vamos a exhalar todo lo posible. Como digo, intentaré cada vez relajarme más. Y exhalar durante el doble de tiempo que estamos cogiendo aire. Si esto lo hacemos durante 5 minutos, 10 minutos y luego nos quitamos, os vais a dar cuenta que las molestias cervicales han disminuido en un porcentaje bastante alto. Y si lo hacéis cada día es posible que hasta desaparezcan. Así que, a practicarlo. Nos vemos. Chao.